hola amigos como estan bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy vamos a aprender a como hacer un drop al estilo de boombox cartel anteriormente en un video tutorial creo que es el de wik un usuario me dijo porque no haces un tutorial sobre como hacer un drop al estilo boombox cartel este entonces la verdad comencé a investigar sobre ese artista y la verdad no había dado cuenta que mis carpetas de música tenía su ap entonces escuché y la verdad me gustó y dije esta artista produce muy chingón y la verdad están muy chidas sus canciones así que decidí hacer un video tutorial sobre este tema y lo tengo aquí pero lo vamos a escuchar exportado yo tengo exportado porque exportado porque mi compu como saben no aguanta correrlo mientras graba el camtasia así que vamos a escucharlo exportado y después yo voy a explicar cómo es que se realizó pues cada parte este 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 y este drop ¡Suscríbete al canal! 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 y pues ya sería la otra y seguiría otra vez esta esta es la parte de los vocales y tenemos la parte de los effects y aquí en la parte del drop pues agregué igual este pequeño efecto y bueno la transición antes de entrar al drop pues es este drum con esta vocal y pues el led principal pues es este es un inspire que el preset es mixtrap la verdad si tardé un poco no sé como media hora o tal vez una hora encontrando pues un sonido que se pareciera más o menos como este producto trabaja con sus temas y busque este y lo que tenemos es un bajar la rom y una ecualización no le agregué demasiado vamos a escucharlo espero que no se matara la compu hice una melodía muy básica la primera parte la trabajé aquí y después la subí una octava y en el otro drop pues simplemente lo que hice fue acortar la nota esta para que suene así y también lo mismo acá y pues esto es todo así es como hice este drop traté de que se pareciera más o menos al estilo de este productor y tomé de ejemplo la canción que les mostré anteriormente pero no lo toco por los derechos de autor ya saben ya después de hacer un strike y todas esas cosas esta canción la tomé de ejemplo así que si se parece un poquito es porque la tomé como dije de ejemplo el bajo fue sampleado de esa canción porque se me hizo más fácil porque si no me iba a llevar mucho más tiempo preparar el video así que tomé de ejemplo pero la melodía ya es aparte los arreglos también los hice que se pareciera más o menos a la canción para que tú tuvieras una idea de cómo produce este productor como siempre te voy a dejar el link para que tú descargues este FLP completo y puedes checar todo lo que tiene los sonidos y todos los drums etc que se utilizó y los efectos y como siempre te digo si te ha gustado este video no te olvides de comentar ayúdame con tu suscripción con tu like al canal compártelo en facebook en twitter etc si tienes amigos con ellos si quieres algún drop relacionado con algún artista pídelo y pues comenzaré a trabajar en él como pues este usuario que me pidió este drop y pues más o menos yo no produzco trap todavía si tengo algunos id de trap uno que subí el del tutorial de cómo hacer un drop estilo trap que la verdad yo lo estoy trabajando para sacarlo en un tema en colaboración con otro gran productor y amigo mío también tengo otro id de trap pero no he producido trap excepto por esta canción que vamos a liberar será mi primer track estilo trap así que decidí pues hacer este video tutorial sobre cómo produce este artista mi EP ya está disponible en youtube para que tú puedas descargártelo también son dos canciones uno que se llama Tiger y uno que se llama Junko están en descarga gratuita y pues nos vemos hasta el siguiente video tutorial 3 2 2 3 2 2 1 2